¡Muy buenas chamanes! ¿Cómo lo lleváis? Vamos con un poquito más de Tower Rush Vamos a continuar, donde lo dejamos vamos a ampliar una unidad y vamos a seguir dándole chicha a esto, o a ver si encontramos poses locos ahí que le demos cañita ¡Vamos! ¡Continue! Continúe, básicamente es lo que voy a decir, pero siempre le das un enfoque y lo produce a raro y parece que lo está diciendo el otro idioma Bien, vamos al segundo nivelillo No, espera, quito, quito Vale, el guardián es cero y esto ha estado ampliado ahí a tope le he puesto una habilidad más y aquí tenemos para mejorar ¿Qué mejoramos? Mejoramos los lanceros, los escuderos, los clérigos o sea, el mano a mano, ¿vale? Vamos a mejorar el mano a mano, sí, sí, sí más uno por aquí y... el conjurador y el clérigo el clérigo es el que curaba el clérigo venga, vamos a dar uno al clérigo, ¿vale? para que nos cure y seguimos utilizando esa táctica guapa que tenemos ahí en plan de... curar y atacar, curar y atacar, curar y atacar bueno, vamos a ver uff, madre mía, eh es que si vienen poses to locos to locos si vienen los poses mira, con escudo ya y todo estos serán mejorados a tope, eh con los que vienen con escudito uff bueno, vamos a ver qué tal la primera vez me fundieron aparte que no visteis probando el juego y luego la segunda le dimos chachi así que vamos a ver qué estrategia ponemos ahora bueno, ya sabéis que nada más empezar voy a mandar a uno a uno de estos para intentar coger la bandera y que nos... uff vale, eso me imagino que con las flechas le hagan más daño siete de daño, cinco de escudo, eh vale, vamos a hacer una cosa vamos a mandar a que le cuide quizás le manda un poco tarde, pero bueno vamos a mandar a otro vale, 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 vale vaya ahí, que te vaya curando otro maguito vamos a ir aguantando de hecho, ahora vamos a ampliar las unidades para tener un buen contraataque venga, ya tenemos la banderita que nos dará un pequeño bonus en cuanto me deje vale, gestionamos ya ocho unidades yo creo que es una buena estrategia de empezar siempre gestiono ocho unidades en quince segundos ya tengo al héroe vale, van a llegar aquí con lo cual se va a spamear uno de sus bichos de los tochos de los que defienden yo quiero aguantar un poquito aquí porque es que veo que... que si no... la cosa va de chunga y luego siempre viene un contraataque fuerte vale, vale o al menos es lo que pude prever de lo anterior vale, le hacen focus siguen curando ahora lo malo es que también nos atacan aquí un favor vamos a darle caña ok, mira ves sale aquí el colega mira, con tornados y todo aguantamos bastante, eh ojito, yo creo que si le hubiese metido más peña a este me imagino que no le quito vida atacándole con los normales con lo cual necesito arqueros bien, muy importante ahí el no haber hecho un desgaste demasiado amplio vale, tengo 90, vale vale, vale, ah, vale esto no lo sabía yo que se puede darle aquí y te sube más rápido el oro vale, 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 vale siguen aguantando aquí mis clérigos bueno, 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 bueno impresionante, impresionante vale, eh vamos a sacar a uno le vas a curar es ese que va a tanquear vale, y vamos a sacar al héroe lo malo es que vienen con los tornados estos que no veas venga, otro más aquí déjale pasar, déjale pasar ahí, 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 ahí que tanque, que tanque el héroe ahora otro clérigo más otro más venga, y ahora a curar y atacar otro más y a partir de ahora voy a meter algún par de concuradores uno más que me deja vale, vale, aguantado curarle, curarle, curarle que aguante, que aguante uf, esto va a ser chungo, eh esta va a ser chungo curar al héroe, curar al héroe que no le baje la vida vamos vale, el héroe se vuelve un poquito para atrás venga, darle caña, darle caña vamos, vamos uno más venga, que vamos a tope con todo, va es que los tornados me están destrozando, eh los tornados me están destrozando tienen muchísimos magos vale, ha caído el tocho a partir de aquí se escucha, se viene se viene ahora hazme caso, se viene arqueros vamos a ponerle muchos arqueros ay, ay, ay vamos, vamos, vamos los arqueros podían atacar directamente ay, que no vendría nada más otro arquero más venga, estamos perdiendo oro estamos perdiendo oro dale aquí ay, 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 ay vamos a darle con los arqueros vale, mi héroe se retira un par de clérigos más que vayan curando bien, 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 bien vamos, vamos, vamos más soldaditos, más soldaditos vale, y quiero, quiero mandar un par de magos más que, que fluyen, fluyen, fluyen los magos ojito, buenísima vale, nuestro héroe ha caído 90 segundos para que se regenere el suyo está aquí, oh, como es para el suyo, no? vale, vamos a mandar más soldaditos para que le haga un focus a los soldados dejad pasar a los soldados ya ves el mago como va a pillar ahora vamos, que lleguen los soldados porque mis arqueros no es que estén haciendo mucho, ¿sabes? un par de magos más vale, vamos, 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 bien, vamos, bien vale, vale, y ahora soldados un montón de soldados para que hagan de... todo lo que quiera son soldados son soldados para que, básicamente, pues repelan los ataques ellos y desde atrás le fulmiremos venga, vamos vamos chavales, vamos, darle caña tengo un soldadito más vamos a aumentar esto otro más vamos, vamos ahí al tope vale, vienen un montón un poquito que vienen un montón uff, chavalos, magos, como me están poniendo vale, vamos, vamos, vamos esta se está alargando, eh esta se está alargando esta se está alargando de opa vamos, vamos eso es, eso es voy a meter... conjurador vamos a meter un conjurador un par de clérigos más por si alguno la ha palmado que vaya curando creo que tengo aquí muchos clérigos, pero bueno vamos, más gente arqueros tengo aquí tres ahí de sobrado, eh durillo vamos ya hemos pasado la mitad del camino, chavales ya hemos pasado la mitad del camino no tenemos venga, saca al héroe que le demos caña a esto y un clérigo más para que cura el héroe se viene, se viene ahora sí, chavales ahora sí vamos pero lo del nivel 2 hay que acordar menos en la siguiente de subir el héroe el héroe venga, vamos vamos ahí está, ahí está mira, aquí viene su segundo héroe dices ¿sabías que tenían varios héroes? no, no tenía ni idea pero el caso es que aquí me han mandado venga, vamos como ha pillado loco como ha pillado es que mira, 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 mira hacen un ataque y revientan bueno, 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 bueno por dos de dinero venga, a curar todas las tropas ahí a tope venga, arqueros arqueros ahí a tope arqueros, arqueros vámonos hemos hecho un buen contraataque, eh lo hemos gestionado bastante bien hemos contraatacado perfectamente mira como le baja la vida, loco bueno, 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 bueno espectacular la estrategia espectacular vale, pues la verdad es que bastante bien la verdad es que bastante bien cuatro estrellas porque hemos tardado un poco pero vamos escucha que si no que ojito, eh ojito vale, eh bueno, bien, bien easy, easy siete minutos vamos a echarnos otra venga, que tenemos tiempo si es que le puedo dar martínez también a ver por dos guardianes por dos token ok, perfecto ehhh esto me interesa bastante aunque luego lo de esto nos está fundiendo bastante y ver las unidades un 10% clarity invocación vamos vamos a aumentar vamos a aumentar el nivel de las unidades que nos están haciendo nos están tanqueando bastante bien nosotros vamos a mejorar es que claro no se si ir mejorando poco a poco o mejorar uno mucho sabéis en plan de vamos a mejorar los guerreros una y vamos a mejorar a los arqueros otro poco otro poco no vamos a mejorar una sin más, vale hay que le demos un poquito de caña para que todos vayan subiendo de nivel luego dicho esto guardianes tengo para subir dos puntos le puedo meter aquí vale para que se de un bufo vale y vaya haciendo ahí sus historias ok y yo diría que ya está talentos esto no se puede comprar vale según te vas diciendo y luego el shop en la tienda que es lo que nos vimos pues bueno pues si vas ganando cosillas pociones togues pero ya con ah mira para upgradear las torres y demás pero bueno de momento no lo hacemos vamos a la siguiente no perdemos mucho tiempo y venga vamos al lío vamos al lío a ver que nos tengo que dar ahora que enemigos nos saldrán lo haremos igual de bien yo creo que la estrategia prima por eso vale por el coger aguantar un poco ahí los cogemos el medio llegamos a la base que nos salga el primero y a partir de ahí pues gestionamos el contraataque aunque esta vez nos ha sido un poco más complicado pero bueno venga mandamos al demás nivel que nos mandan ellos esta vez mira los mandos pikachu loco si son pikachus va increíble esto 75 de daño vale nosotros vamos con 20 daño y 4 de defensa ehh un clérigo otro más vale vale bien 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 ok vamos a mandar y un mago vale y un mago a ver hasta donde llega ese tándem no? de hecho a ver si empieza a curar ahora a nuestro colega ay 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 no se que hacer no se si subirle ahora el límite o es pues si vamos a subirle el límite vamos vamos a esperar a que sacara el boss porque nada mas llegar va a salir el boss venga ahí vamos bien le mandamos un clérigo un clérigo más vale voy a estar atento ahora de esto de aquí para darle más chicha bien bien vale van curando van dos atacamos va a salir un super pikachu lo estoy viendo ehh inbuena habilidad perfecto mira un super pikachu loco pero bueno además eso tiene que estar enchufando que da gusto vale todo va bien setenta no se si gastarme los noventa y si yo creo que si si aguanta lo suficiente me gasto los noventa para que suba más rápido no 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 me da tiempo no 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 vale vamos a sacar el contraataque vale saca el héroe también quizás lo hemos hecho un poco pronto pero bueno espero no arrepentirme y un mago va venga va a favor de los enemigos por detener el medio vamos a sacar otro clérigo que cure venga esto tiene que caer eh venga otro más que enchufe otro más vamos 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 bien 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 vale va a recibir todo el daño eh si haces otro te cargas a la mitad y triunfa dale un ataque de esos tochos otro clérigo buenísima esa ha sido buenísima vale vale vamos bien vamos bien aguantamos aguantamos le voy a meter un par de arqueros ahora si puedo con esa ochenta voy a esperar casi a noventa para coger el el oro y que lo suba más rápido creo que está bastante bien vale la palma tricamos buenísima esa buenísima esa más rápido bien 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 ujucha va el minuto oh que buena ha sido esa vale eeeh vale que vaya más despacio perfecto le metemos ahí caña le damos aquí a once le vamos a meter un clérigo más a arquero y vamos a mandar a a tropas de melee tropas de melee el contraataque va a ser ahora tropas de melee a saco o sea todo lo que podamos estamos al límite de unidades vamos en cuanto a la palma el guerrero le mando a otro porque ya tiene que estar llegando uno mirale por aquí va mirale vela por aquí 110 dale caña vamos a mandar aquí unos cuantos ay 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 dale caña dale caña eso es eso es escucha vamos buenísima buenísima dale caña muy buena muy buena por cierto este juego tiene también pvp vale que es el la arena en si la que te enfrentas a otros jugadores vamos a darle aquí más chichilla y bueno bueno tenemos una estrategia escucha espectacular eh vale 4 estrellitas me imagino o 5 esta vez porque hemos hecho rápido 5 del tirón vale 96,5 eh de puntuación increíble tenemos una hemos pillado la estrategia perfecta espectacular atacamos cerro del bueno 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 vale que queremos aquí automáticamente yo creo que eeeh vale oro o escudo Vamos a pillar el oro Que el oro es bastante importante Vale Unidades, subimos de nivel Seguimos subiendo uno aquí Vale, y vamos a subir uno A los healers también Vale, para que los curen un poquito más Y yo creo que ahí vamos compensando Y luego ya subiremos también uno a los magos Y vamos poquito a poco, vale, poquito a poco Necesito 113 estrellas Ah no, 17 y 5 Vale, estamos a punto de desbloquear la siguiente zona Al guardián que tiene 2 puntos Vamos a aguantar y seguimos con el siguiente Nos da tiempo, sí, 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 venga, ya la última Tres combates del tirón El 3 en 3 yo creo que va bastante guay Y vamos viendo al super Pikachu, loco Pero es un Pikachu enorme, pero que me estás contando, loco El Pikachu Vale Calma, 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 eh A ver que nos sacan ahora Ojo, que está reforzado, eh Vale, 11 y 8, ya va subiendo Mía, 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 que reforjado tiene esto Madre mía, chico, madre mía No pasa nada, va Nos ponemos en posición, espalda recta Cuerpo bien, que si no luego estoy super curvado Venga Uno por aquí, va Y le mandamos lo de antes No Esto hay que mandarle más refuerzos Vale, le voy a mandar este también Vale, y ya vamos a forzar aquí el... En la moneda de 50 Mirad la vida que tiene, loco Vale, le mando... Vamos a mandar uno de estos Venga Vale, como van estos? 15 y 8 15 y 8 Vale Venga, sube el oro Sube el oro Vale, ahí tenemos Ya tenemos para más gente Aguantamos un poquito Vale, quiero forzarle Que salga el tío De momento Vamos bastante bien Dos healers Dos melee Y el mago Vamos bien, vamos bien No sé si me llegará a 90 antes O... Vamos Mira como cambian, eh Atacar aquí a los magos Venga, rápido, rápido Vale, buenísimo Vale, buen ataque Llaman a almendas Eh, ataque, ataque Mira, 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 mira Dos mil... Vámonos, tío Vámonos Vale, estoy pensando Chaval Es que le pega a todo el mundo, eh Le pega a todo el mundo, loco Es una cosa espectacular esta Hay que aguantar, hay que aguantar, eh Porque este... Este enchufa y mucho Así que venga Vale Yo creo que así está bastante bien Otro mago más Y el último Va a ser otro mago más también Yo creo Venga, y otro mago más Va Pues que a los magos les pega también El bicho este, eh A los arqueos están más de más atrás Sí, están de más atrás Vale, y ahora En cuanto palmen Tengo que sacar a melee A melee Y... Y algún mago quizá No sé, no lo sé Bueno, de momento Están aguantando Van cayendo O... ¿Saco healer? No sé Tengo dudas Tengo dudas Vale, de momento Están aguantando bien Vamos a mejorar aquí Que no he empanado Vale, 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 vale Uf Meteoritos La que nos va a caer Otro healer más Que lo voy a necesitar Que van a caer aquí ahora Como asajo Venga Un arquero más Otro tío más de estos Vale, ya no hay un par de healer más No voy a poder Estoy a tope ya Vale, pues que vayan curando los healer Que vayan curando Que se vienen, chavales Uy, lo ha pedo Que niño Venga Dame, dame, dame más Dame más Venga, melee Necesito mucho esa melee, eh Venga, melee A tope de gente de melee Y un vanito más Venga, vamos, vamos, vamos A melee, a melee, a melee Buenísima Tenemos una estrategia buenísima Creo que llega a 170 A ver que tal va la cosa Pero claro 140 Sí, sí Voy a esperar a que llegue a 170 Tenemos un buen grupo Vamos bien a melee Quiero, quiero intentar subir al nivel 3 Venga, buenísima Como caen, ¿eh? Como caen Suben la experiencia Exagerado 170 Nivel 3 Ay, 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 ay ¿Esto qué es? Que en el Tower of War No me interesa Activa Random Favor Escudo Un escudo ¡Ay! Buenísima Un buen escudito Para llegar al... Bueno, 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 bueno Dale caña, dale caña Esto no hay que lo pare Esto no, ¿quién lo pare? ¿Ya ha salido aquí uno? Pues la palma Que da gusto Buenísima Buenísima Bueno, esto no tenemos ni que lado La primera fase la tenemos ni que dar La siguiente ya no lo sé Pero la primera fase la tenemos Vale, espectacular No me diste decir Esto es una locura Esto es una locura Estrategia Asmike Allá donde vayas No te dejes Llegas el que No lo sé He empezado a decir algo épico Y me ha quedado un ruido Son cosas que pasan en la vida Vale Muy bien Muy bien Venga, vamos a mejorar el daño De los arqueros Porque es que claro Uf, uf O el daño de los magos Tengo mis dudas Vamos a mejorar las flechas Sí Porque el dinero que nos da Por matar con las torres Está bien Vale Para un futuro Por si acaso Pero creo que así está mejor Vale Pues vamos a mejorar Una vez al maguito Pobrecillo Le tenemos ahí abandonado Mejoramos otra vez al de melee Que eso está bastante bien Y a su vez Pues bueno Vamos a empezar a guardar Ya tengo cuatro puntos de guardián Y yo creo que hacerle un Bueno, este es el más tocho, ¿no? Vamos a guardar Vamos a guardar para hacer eso Así que espero que os haya gustado Ya estamos por aquí Ya tenemos para desbloquear La siguiente zona Vale, stage cinco Ah no Winsplain es esta zona de aquí Vale, no he dicho nada Tenemos que acabar aquí Pero cinco copas Claro, es que copas no tengo, ¿no? Vale Hay que acabar esta para la siguiente Vale Pues en la siguiente Vamos a hacer el stage final Y luego ya vamos a ver La expansión que tenemos por aquí Y me imagino que la arena No era No sé si era nivel 10 la arena O sea que todavía no podemos llegar Y seguiremos viendo Seguiremos viendo un poquito más A ver qué tal se nos da la cosa Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao